En el estudio, el senador Marco Antonio Blasque. Senador, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Mucho gusto, un placer como siempre. Oye, pues lo primero es el balance, ¿no? En cuanto al periodo concluido, ahí en el Senado de la República, ¿qué rescatarías de este periodo que acaba de finalizar? Fue un periodo intenso, sobre todo al final. Los compañeros que gobiernan la Cámara suelen dejar todo para el final. Lo que les interesa a ellos, porque como se lleva muchas horas el debate, entonces nos avientan literalmente cuatro o cinco dictámenes para que los analicemos, ¿qué te gusta? En cuatro o cinco días. Nos ponen a sesionar durante cuatro jornadas consecutivas, un promedio de 12, 14 horas al día. Y obviamente nos vencen por cansancio. Y por el voto mayoritario que ellos tienen. ¿El mayoritario del que tanto hablamos? Totalmente. Es imposible, yo creo que ni Pitágoras o Aristóteles tuvieran la capacidad para analizar un contenido de cuatro disposiciones legales que contienen 800 cuartillas en cinco días. Claro. No hay poder humano, ni equipo de asesores que lo conquiste. Sin embargo, hay que decir que se discutieron disposiciones que tienen que ver con las leyes de reclusión, tanto de adultos como de infantes, adolescentes. Y la del Código Militar, que obviamente fue un debate muy acre porque la opinión de algunos senadores, me cuento entre ellos, se exceden las capacidades del cuerpo castrense y además se conculcan derechos como el de la libertad de expresión. ¿Cómo es posible que en un juicio castrense para su elaboración, para su preparación, se puedan interrogar niños textualmente, se puedan catear domicilios y los medios de difusión no puedan en ningún caso, ni siquiera por excepción, en ningún caso, grabar o tomar contenido de las audiencias militares? O sea, que si hay un juicio castrense va a estar prohibida la cobertura. Ese es el fondo. Previa y absoluta censura. Yo alegaba en el debate que algunos países democráticos salvaguardan los derechos de los procesados y enumeran cuáles son los casos. Por ejemplo, el caso de cuando son infantes. No estoy de acuerdo. Ni quien discuta. Que protege su identidad y demás. Cuando sea un tema de orden, vamos a decir, personal que llegase a poner en riesgo, no a afectar el pudor, sino a poner en riesgo a otros integrantes de una familia, estoy de acuerdo. Cuando es un caso que por estrategia nacional debiese permanecer en secrecía porque pone en riesgo, por ejemplo, la seguridad de una planta nuclear, de algún puerto, bueno, pues lo entendemos. Pero en todos los casos, eso es un atentado, es una conculcación al derecho de informar. Oye, pero ¿no platicaron en algún momento acerca de cómo esto al final podría revertirse a la imagen del ejército? Y te lo pregunto porque finalmente es el grupo al que todavía le tenemos confianza a los mexicanos, porque le hemos perdido mucho la confianza a otros cuerpos de seguridad, policías de todos los niveles, por ejemplo. Al final, ¿no esto podría revertirse en función de una imagen que todavía es rescatable de los propios soldados? Cuando no sucede esa transparencia. En mi debate eso alegué, que el ejército es una de las instituciones que gozan de mayor credibilidad y aceptación de parte de los mexicanos. Alegué que el propio general secretario ha tenido el valor de reconocer actos a la falta de honor militar cometidos por algunos integrantes. Incluso los hechos públicos. Por supuesto. Para cuidar esa imagen. Entonces decía, ¿en dónde está la protección a qué? Si el ejército es una institución decorosa y el señor general secretario actuante nos muestra su valor y su capacidad de autocrítica, ¿por qué algún escribano del presidente de la República? Porque esas leyes no las escribimos en el Congreso. Las presentan para su procesamiento y, en su caso, aprobación, pero no son inspiración de un legislador. Es un escribano por ahí de los pinos que oficiosamente refuerza de mala manera la seguridad informativa en favor del ejército cuando, como atinadamente lo dice un brillante periodista como tú, lo único que hacen es perjudicarlo. El ejército no necesita, el honor del ejército no necesita que se conculquen y se restrinjan derechos para que ellos puedan llevar a cabo sus juicios. No lo necesitan. Oye, senador, ¿qué pasa específicamente porque han surgido muchos mitos, confusiones, rumores alrededor del tema de los cateos domiciliarios? ¿Cuál es la realidad de ese planteamiento que tengo entendido está ahora en manos de los diputados federales y cómo fue votado? ¿Por qué hay quienes… Bueno, finalmente se mayoritó, ¿no? Pero, ¿por qué hay quienes están en contra y qué es lo que afecta? Porque se ha dicho mucho y creo que se ha estudiado poco por parte de la ciudadanía y, lamentablemente, a veces, si en redes sociales, por un lado, tenemos una libertad fenomenal, por otro lado, también a veces, senadores, se generan muchos rumores. ¿Cuál es la realidad del tema de esos cateos domiciliarios? La ley pasó en sus términos. No pudimos, aunque algunos reservamos artículos, obviamente el mayoriteo nos venció. Se espera que los compañeros en la Cámara Baja la aprueben en sus términos porque es una maquinaria que nadie puede detener. Y es una total aberración porque, efectivamente, ante determinada sospecha, ante determinada circunstancia, se puede ordenar un cateo a domicilio en el proceso de un juez militar. Inclusive, una de las cosas que se alegaron es que, inclusive, se puede… los niños pueden ser sujetos de declaración. O sea, pueden ser llevados a declarar. Vamos, no hay un freno. Casi siempre se pone una contención para que se protejan ciertos sectores de la población o unos derechos que están por encima de otros y hay que imponerse el derecho supremo. En este caso, se impone el derecho de ellos, la ley de ellos por encima de todos los derechos. ¿Qué temas se quedaron en el tintero? ¿Qué temas tronaron que nunca llegaron a la discusión? Pues, mira, hay uno muy escandalosito que es la anticorrupción, que tiene que ver ahí con la transparencia también, porque se está discutiendo que la llamada 3 de 3 se está frenando. Creo que va a salir, yo creo que debiera, porque es una obligación de los servidores públicos. ¿Tú estás a favor de la 3 de 3? Sí, yo estoy a favor de la 5 de 5. ¿Cuáles son? La 3 de 3 es tu declaración fiscal, tu declaración de bienes, tu declaración de intereses personales, familiares, y creo que debiéramos agregar una que es el antidoping. Muy bien, que será el 4. Y la otra que tendría que ser con un análisis de laboratorio que nos permitiera decirle a la gente nuestro estado de salud. Porque si estamos en funciones de alto riesgo, si volamos 6 mil kilómetros a la semana, si pasamos 16 horas sentados, trabajando, como es el caso de nosotros, si estamos en un constante estrés porque nos cerraron una calle, en el caso del alcalde, del gobernador, una huelga de trabajadores, vas y vienes. Sí, va a salir adelante. Lo primero que tenemos que demostrarle a la gente es que tenemos una disposición física absoluta para poder atender los temas. Y un análisis clínico, el SMAC 3, que le llame, lo puede señalar. Eso es normal en otras profesiones. Yo recuerdo, por ejemplo, los pilotos, o sea, los aviadores, cualquier cosita que les sale ahí medio mal, ese día no vuelan, ¿no? Claro. Si nosotros pudiéramos hacer público nuestros niveles de colesterol, nuestros niveles de azúcar, se vale. Oye, y ya después platicaremos. Yo estoy dispuesto a las 5 de 5. Y yo te agregaré una 6 de 6. Ya voy a volar, ya voy a volar. A ver, ¿cuál es la 6? Pues ni modo, hay que hablar de los antecedentes que hemos tenido en nuestro país. Pues también el análisis de acá, el psiquiátrico. Claro, un análisis. Mental. Que pudiera ser psicométrico por decirle algo más elegante, no quedaría. Estaría bueno discutirlo.